El cantante Nicky Jam habla sobre la importancia de conocer el negocio de la música para saber que hay que pedir permiso para utilizar un sample o hacer una interpretación de una obra que no nos pertenece antes de hacer el lanzamiento para evitar inconvenientes futuros. Sacan una canción que tienes cosas de otra persona, eso se pelea en un caso y lo que te toca, te toca. O sea, tú nunca vas a poder salirte con la tuya en eso. O sea, eso no existe de que tú sacas una canción de alguien y te haces el loco y sigues por ahí cobramos. No, no, no puede venir. Te pueden hacer un inyección, te pueden parar el producto hasta que tú no pagues. Entonces entra la negociación. Hay mucha gente que lo hacen así. Incluso esperan que le llegue la negociación, sacan la canción sin permiso, que yo no lo haría de ese modo. Y de momento viene alguien y le dice ver a papi, nos tiene que dar esto y dicen bueno, pues tenga el problema de eso. Si tú no lo haces con anticipación, la persona te puede pedir una suma tan grande que de momento no te gusta a ti o no sea negocio para ti. Y de momento puede parar hasta pararte la canción. Pero para eso está educarse en el negocio y hacer negocio antes de sacar el producto para que evitemos estos problemas. Si está firmado bajo un contrato discográfico, se te requiere entregar unos masters dentro de un periodo en específico y además con esa entrega debes presentarle al sello la documentación que evidencia el licenciamiento de samples o interpolaciones. Si tú no haces esto e incluiste un sample o una interpolación, tú usualmente le debes responder al sello en caso de que el sello sea demandado. En el proceso de negociación y de acuerdos usualmente se le ofrece a la otra parte regalías y puede que te quedes sin regalías por haber hecho todo esto y lanzado el tema sin haber hecho el licenciamiento posteriormente. Esa persona va a tener el poder para poder sacarte la música de las plataformas digitales y poder presionar para obtener una compensación mayor de la que pudiste haber negociado antes de volver.